y estamos acá en salir por arriba y ya, ya podés saludar al amigo Ignacio Copani. Y lo voy a saludar diciéndole a Ignacio que anoche lo estábamos llamando porque hicimos un programa especial por Boca y hace una semana atrás nos habíamos encontrado en una charla que dio Fernando Borrón y que después me habían invitado a mí y comentamos y Copani, Ignacio, en la Lucila, tuvo la deferencia de quedarse un ratito mientras yo hablaba, lo cual le agradezco, pero no lo quiero meter en la discusión política del peronismo ni de lo que pasa, sino porque ahí me sorprendió diciendo que siendo el gallina más emblemático que tiene este país, él apoyaba a Riquelme. ¿Qué decís, Ignacio? ¿Cómo te va? Buen día, Néstor. Buen día a todos y a todas. Bien, recién ahora a la mañana vi el mensaje. Pero de verdad, perdón por la digresión autodescriptiva, pero me debes escuchar afónico y estuve con mucha actividad en estos días y esos cambios, viste, que vas del coche con el aire al mango a 40 grados de temperatura en la calle, o peor, porque he estado en algunos eventos, en un gimnasio, con techo de chapa a las 4 de la tarde, bueno, y quedé así. Porque además le digo, perdóname que lo interrumpa, y mientras tanto tomate un vasito de agua. Estoy tomando mate, sí. Ah, bueno, el mate, digo, el trovador argentino es Ignacio Copani. Él agarra su camioneta, lleva los equipos, lleva la música, y claro, en una camioneta importante, pero tiene y recorre el país y va a distintos lugares, en clubes de fútbol, en sindicatos, no hay muchos Ignacio Copani, ¿eh? No hay muchos. Entonces, cobra lo que tiene que cobrar, muchas veces menos de lo que debería ganar, pero el tipo va en todos lados llevando el mensaje político de esa música, por eso nos estamos sorprendidos de que además esa música, que es riverplatense, que tiene esa impronta, ayer haya decidido apoyar a Boca. O decirlo mejor, ¿no? No te quiero comprometer. No, pero apoyar, yo creo que Boca está haciendo en esta jornada un gran aporte, porque una cosa es que salga del plantel de excursionistas con una bandera que diga, y lo hace, no a la privatización del fútbol, y otra cosa, es la dimensión que tiene este acto de ayer, que además fue un acto ejemplar en la cosa de lo que es la organización de las elecciones, me pareció todo bárbaro, después de una cancha tan embarrada, no digo la de la bombonera, sino la del territorio político, ¿no? Claro. Con golpes bajos, tan antiguos, pero que acá, viste, pasan, pasan, ocurren, es todo una mancha de aceite sucio que se cuela en todos los lugares, en todas las edades, lo que está haciendo la ultraderecha, te diría, en el mundo. Sí, sí. Y acá, bueno, con este laboratorio de... De mi ley. Sí, sí. Ahora te digo, mi ley, yo creo que si iba yo no me puteaban tanto como mi ley. No, quedate tranquilo. Si aparecí, decía, soy un muchacho parecido a Copán y vengo a votar. No, porque de hecho, yo no voy a la cancha de Boca, obviamente, además hace mucho que no pueden ir los visitantes. Los visitantes. He ido algunas veces a hacer alguna nota de color y puedo circular por el barrio y no pasa nada, ¿no? Más que algún grito de gallina amarga que hace por acá, no voy a recibir. Y me parece que eso también, eso que pasó, le da al resto del pueblo una esperanza. Para mí encendió un countdown, como se dice ahora, a un reloj que marca el tiempo al revés. No, sí. Así lo sentimos. Acá hicimos un programa ayer. Estaba Mempo Yardinelli, que es hincha de Vélez. Estaba Erika Elcaño, que es hincha de Estudiante. Y pidieron salir porque, con toda la diferencia, y futbolísticamente cada uno no se guardó nada, porque Estudiante siempre le quiere ganar a Boca, porque Vélez siempre le quiere ganar a Boca, y porque River siempre le quiere y le gana, y nos lleva a Madrid para pegarnos un paseo. Digo, esas cosas no hay que desconocerlas. Pero la instancia política, que aquellos que tienen sensibilidad popular como vos, pueden entender, y yo estaba feliz anoche, porque digo, tantas derrotas, algunas las transmitimos al aire acá, porque hacer un programa y ir viendo los resultados en la pantalla, y perder, es dolorosísimo. Pero ayer también teníamos miedo. Uy, yo cuando empezó con 51 y 49, que es lo primero que hicimos, pero esto tendría que ser como un fernecito, un 60 y 30. Y por fin se dio esa lógica, porque ya hay muchas otras contiendas electorales que ganaban, esta no pasa nada, arrasamos, y no ocurre así. Pero aparte, lo que tiene de condimento especial, por un lado es la tendencia en el pueblo a la imagen de una persona, como ha sido Cristina, como Riquelme, como es Milley, aunque sea un pelota de su contra. Fíjate que en las elecciones donde no estuvo Milley, en las provinciales, creo que el que más había sacado fue una joyita como el hijo de Busi o el sobrino de Menem. Sí, claro. Ese tipo de... que tienen su construcción local, ¿no? Así que, pero donde no estaban estos personas, fue un desastre. Los porcentajes que sacaba la agrupación esta de Milley. Así que eso de que el pueblo se está volcando mucho a lo personal, tiene que... mira, tiene algunas explicaciones para mí, porque los movimientos populares precisan liderazgo. Sí. Aunque sea un liderazgo nocivo como el de Milley, dan una expectativa, aunque sea dirigida por los medios. Dice que el enojo acá se siembra y se cosecha y se dirige a donde se le da la gana al gran poder, ¿no? Si no tenía que haber arrasado algo disruptivo de verdad en las elecciones. Pero nomás quiero ir mucho del tema de este que me gustó, de lo que pasó en Boca, que es la figura de Riquelme. Si vos ves las fotos de cuando era pibe, es un pibe que se ve, que viene de zona norte, pero de la zona norte que se oculta tantas veces como para hacerle creer a la gente que todo lo que es una norte es de alto poder adquisitivo. Las fotos de él, de una familia súper humilde, y que sea ese personaje el que pueda vencer al otro, a la impostación, a la ostentación de la crueldad y de la ingrancia al mismo tiempo, que es lo que representa Macri permanentemente. Para mí, Macri es de los peores seres vivos que tenemos en el país. No te digo el peor porque todavía quedan vivos personas manchadas con sangre, personas que nunca Macri recudió, por otra parte, ¿no? Claro, claro. Te digo porque vos, un pequeño dato como boquense que te doy, como boquense vos, muchas veces nos cargan a lo de River diciendo que parte del Monumental se reformó con la dictadura. Es cierto, eso, pero River lo pagó. No creas que fue una donación. Y además, habían puesto en la dictadura en condición de socios ilustres o para siempre, no sé qué, o presidentes honorarios a los genocidas de la dictadura. Y eso se pudo quitar en River, se pudo quitar por comisión directiva, por el voto de los representantes de los socios. Esa condición lo saben pocos. Así que me parece que es algo muy, muy... como una novela romántica. Yo no presionaría porque lo vengo notando a Riquelme a que tenga que saltar a la gran política. Pero lo que sí me gustaría, que Nobleza obliga, que en los agradecimientos que haga en su momento, se agradezca al pueblo argentino, al movimiento popular de la Argentina, lo que hinchó y lo que trabajó y militó para que él pueda ser el presidente de Boca. Yo quiero que siga siendo el presidente de Boca, pero que en su saludo y agradecimiento no sea tan abstracto. Es mucho más lo que el pueblo boquense le dio y lo que toda la empatía que logró con el país le dio, que las declaraciones de él, que uno las quiere caracterizar en cada frase, como que mirá, y te está tirando un centro peronista o una cosa así, y no ha pasado tal cosa. No, no. Salvo alguna mención sobre masa también, digamos, personal. Pero, viste, que dentro de lo que es el universo futbolístico, que es un universo de desclasados, insensibles, supuestos meritócratas, que ni siquiera se han manifestado claramente jugadores de la escaloneta, que cumple un año de aquella gloria hermosa, ni siquiera lo han hecho en defensa de esto que sí expresó Riquelme, que es la fácil contradicción, ¿de qué lado vas a estar entre las sociedades anónimas y la función social de los clubes como asociaciones civiles? Milley dijo en un momento, perdón que me entusiasme, no digo más nada, pero dijo en un momento, oh, miren qué cosa, que la selección, todos los jugadores de la selección, las grandes estrellas de la selección, juegan en equipos manejados por sociedades anónimas, ¿no? Sí, sí, sí. Que aparte no son, no es que va a manejar el club, la chocolatería del barrio, son sociedades anónimas bastante de dudosa trayectoria y de muy dudoso, no dudoso porque si uno investiga vos, que sos un gran investigador del perueno, no sabés de dónde esas sociedades anónimas, de dónde se han hecho tan ricas, ¿no? Como para hacer que el pase de un jugador de fútbol valga como el sueldo de 4 millones de latinoamericanos, es una cosa horrible. Y bueno, los jugadores de la escalanta realmente tendrían que haberle hecho una respuesta a Milley, diciendo, sí, ahora que somos consagrados, estamos en sociedades anónimas, pero el total, el 100% de los que ganaron ahí, fueron iniciados en clubes sociales, en clubes de barrio. Así es. En clubes donde, para lograr un cun agüero, te lo digo el cun porque ha hecho él declaraciones bastante antipáticas, pero tenemos que bancar centenas de miles de cunes agüeros para que salga uno con su habilidad, con su destreza, y pueda triunfar y luego ir a una sociedad anónima. Pero si fuera el tema que la sociedad es anónima, entre otras cosas, de lo liberal que es ladrón de todo, pero hasta roba los nombres que le pone libertario a estos cazadores de Pokémon, libertario es a mi abuelo español que se iba al monte con la milicia a luchar contra la dictadura, contra la falange. Y así se llamaban los comunistas anarquistas. Bueno, esto se han robado también, quieren robarse la historia, algo de las construcciones colectivas que más orgullo nos pueden dar son los clubes sociales, los clubes de barrio y los clubes de fútbol también. Así que si ellos fueran tan hábiles los de las sociedades anónimas, fundarían ahora al Qatar no sé cuándo, y vamos a ver quién va a la cancha, o qué le importa de sacar a los pibes de la calle, darles cultura, profilaxis, de todo se da en los clubes. Es una de las redes más maravillosas que tenemos, los clubes, las parroquias, las organizaciones sociales. Es algo que nos distingue y que también va a encender el countdown más temprano que tarde. Así es. Esa comunidad organizada que algunos defendemos incluye a los clubes de fútbol. Y a cantantes como vos, que nos dan alegría, aunque tengan la banda roja cruzada en el pecho. Ignacio. Gracias, Néstor. Un abrazo muy grande. Será hasta la próxima y gracias por salir. No, no, no. Mil gracias. Perdón por el entusiasmo, pero hace seis meses que no fumo y... Salo sílabas. Meta, meta. Se lo merece. Te quiero mucho. Vamos arriba. Vamos.